que declare la nulidad de todo lo actual. Mira, claro, claro. Gustavo, te cambio de tema. Caso Vélez. Hay una instancia judicial. Sí, tal cual. Sí, en las últimas horas se confirmó que por pedido de los defensores el viernes 26 de abril se hará una audiencia para definir qué pasará con el celular de la víctima. Es el próximo viernes. Sí, no mañana, sino el otro viernes. El planteo de los defensores va a pedir que se lo secuestre o en su defecto que lo entregue voluntariamente. Este es un tema muy polémico. Ha despertado muchos cuestionamientos hacia la justicia. la querella sostiene que la fiscalía no puede pedirle el celular a la víctima porque la está revictimizando. Claro, lo que pasa, en realidad, Gustavo, me parece que tiene que ver con cómo se ha desarrollado esta causa desde el inicio, que las conversaciones de la joven denunciante se han filtrado y capturas de todo tipo en las redes de una manera indiscriminada, sus datos personales también. Exactamente. Ese es uno de los mayores inconvenientes que hay y también es una de las razones por las cuales valiera, por supuesto, que la querella sostiene que no debe, no debe, ¿por qué no quiere entregar el celular? Sin embargo, acá hay una situación que merece ser explicada bien. Porque en un primer momento la fiscalía, la fiscalía Eugenia María Posse, le preguntó, no le exigió, sino que le preguntó a la víctima si estaba dispuesta a entregar el celular. La víctima, asesorada por su representante, Patricia Neme y Juan Andrés Roble, no presentaron ningún tipo de oposición. Y hubo un compromiso formal para entregarlo el martes pasado. Finalmente, la joven no hizo esa entrega y terminó generando esta polémica porque el nuevo representante de la querella, que es Patricio Chávez, al enterarse de esta situación, les comunicó a la fiscalía que no lo iban a hacer porque consideraba que se podría violar la intimidad de la víctima. Claro, claro. A ver, ese es el eje de la polémica. Correcto. Pero también es cierto que los defensores en su momento, cuando la justicia le hizo la misma pregunta, la fiscalía le hizo la misma pregunta ¿Ustedes tienen ganas de entregar el celular para que sean analizados? Sí, y se los entregar. Entonces, ¿qué dice la defensa? Estamos en desigualdad de condiciones. Nosotros cumplimos con los requisitos y a nosotros también podrían haber violado nuestra intimidad y lo pusimos a disposición de la justicia. También es cierto que se pueden tomar medidas para preservar la intimidad de la víctima. Claro. Entonces, es un tema muy polémico pero es lo que finalmente se va a debatir en una audiencia que, como todas las audiencias que se desarrollaron en este caso, son muy polémicas y muy extensas. La que menos duró fue cinco horas. Claro, claro.